Mediante un comunicado, la OEFA informó el estado situacional de la verificación de la limpieza de playas afectadas y los procesos sancionadores contra la empresa Repsol por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Entre ellas figuran 32 playas y acantilados afectados. Asimismo informaron que ordenaron a la refinería La Pampilla 16 medidas administrativas, de las cuales se incumplieron 7. Como consecuencia se impuso 6 multas coercitivas por un monto de 2.760.000 soles.